¡Ey vecino! ¡Pásala! ¡Quiero el balón! ¡Sí, bro! ¡Te la voy a dar! ¡Pero muévete! ¡Ok, perfecto! ¡Así está bien, bro! ¡No, Capi! ¡Despégate del rival! ¡Muévete más! ¡Está bien! ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Defensa, ¿crees que me des chance de alejarte de mí un poco para que me puedan dar el pase? ¿Cómo crees, güey? Mi trabajo es que no lo tengas. ¿Qué estás haciendo? ¡A ver, ven! ¡Acércate! ¿Qué? ¿No sabes desmarcarte? ¿Des qué? ¡Moverte! ¡Alejarte! ¡Separarte del defensa para que así puedas recibir el balón a gusto! ¡Es que es mi primer partido! ¡Ya que no hay nadie en la banca! Ahora entiendo todo. Mejor vete a la banca. Ve este video de los titanes y verás que al finalizarlo serás otro. ¡Perfecto! ¡Gracias por salvarme! ¡De nada! ¡Hey! ¿Qué pasa, cracks? Sean bienvenidos a un tutorial de los buenos. Como lo ven en el título, hoy les mostraré 5 maneras de desmarcarse de sus defensas que siempre están pegados a ti. Te convertirás en un jugador inteligente y más abierto en el campo para que por fin te puedan ahora sí dar el balón. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Bueno, cracks. Sin más por agregar, ¡empecemos! Para esta ocasión nos va a ayudar un androide un poco raro llamado Tripiesin. ¡Hola, cracks! Hoy me voy a ayudar a los titanes. Soy aficionado de Barcelona. Estoy un poquito flaco, pero soy fuerte como el acero y nadie podrá pasar. Número 1. Recepción con giro perfilado. Para esta recepción el jugador se alejará del rival para recibir el pase y girarse con el objetivo de encarar la siguiente acción. Es vital perfilarse antes de recibir para generarse ventaja especial y temporal. Este tipo de desmarque es muy valioso para darle continuidad a la circulación del balón. Número 2. Recepción a la espalda del rival. Se produce en el momento en el que el defensor se acerca al atacante y le gana la espalda con o sin movimiento previo. Cuanto más cerca esté el defensor de uno mismo, más a su espalda se debe recibir el pase. Cuando se realiza con un movimiento previo es frecuente que este sea en L. Primero lento hacia el rival y luego rápido hacia portería. Número 3. Recepción al costado del rival. El atacante se aleja del defensor tratando de que el desplazamiento transversal de este no le permita alcanzarlo posteriormente en el momento de recibir el pase de su compañero. Este desmarque es característico de los contraatacantes. Al realizarlo es importante no alejarse de la vertical hacia portería para no perder la ventaja que hemos generado. Número 4. Recepción contra anticipado. El atacante se acerca al defensor para recibir por delante de él y superarlo con el control desplazándose en sentido contrario a su carrera. Para realizar este desmarque el pase debe de ir en dirección al rival con el objetivo de que este intente anticiparse dando así la oportunidad al atacante de desplazarse por delante de él contra anticipando su movimiento. Número 5. Recepción por detrás del rival con pase aéreo. Atacante y defensor se encuentran en la misma línea. El atacante se aleja para atraer a su oponente directo y con un movimiento rápido se desplaza a la espalda del defensor. Este movimiento debe ser veloz para no caer en fuera de juego y dar tiempo al lanzador del pase. El atacante debe perfilarse antes de recibir para conservar la ventaja posicional y encarar a portería. Para llevar a cabo de manera óptima los desmarques se debe de considerar lo siguiente. El jugador que dará el pase debe ser capaz de ajustar el momento, la velocidad, la trayectoria y el tipo de golpeo que debe realizar para proporcionar ventaja a su compañero. Si el momento elegido para realizar el pase o la trayectoria no son las apropiadas será imposible que el balón llegue a su receptor pudiendo ser este interceptado por un rival o salir fuera del terreno de juego. El cambio de ritmo es un concepto asociado muy importante debido a que permite sorprender al rival y proporcionarse ventaja posicional con el movimiento. Dicho lo anterior, esto nos ayudará a sincronizar el movimiento del receptor del pase con su compañero y que el desmarque sea todo un éxito. Bueno muchachos, espero les haya servido este tutorial. Si es de gran ayuda para ustedes me encantaría que dejaran su poderoso like ya que es la única manera de seguir apoyando este canal. Deja tu comentario en la parte de abajo que otra cosa nos faltó hablar de este tutorial y también que otro tema quieren que hablemos para la próxima. Me despido cracks, soy tu amigo el vecino. Bye bye. Bye bye.